Hoy vamos a ver cómo interactuar con objetos dentro de Unreal Engine 5. En este caso será una puerta en primera o tercera persona, pero valdría con cualquier tipo de objeto. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Orizcanary, donde estamos aquí en una plantilla de Unreal para hacer el poder interactuar con diferentes objetos. En este caso lo vamos a poder hacer con una puerta para poder abrir y cerrarla, pero podría servir para cualquier tipo de objeto con el que queramos interactuar y hacer algo con él. Porque básicamente lo que vamos a hacer es comprobar que estamos mirando ese objeto y que estamos dentro de su rango de interacción. Entonces aquí tengo la plantilla de tercera persona, también se puede hacer para la plantilla de primera persona. Básicamente el tutorial va a ser igual, pero bueno, eso depende de vuestro juego, si es en tercera persona o pues eso, con la vista en primera persona. Ya digo que en los dos casos funcionará igual lo que vamos a ver, así que perfecto. Entonces, desde un primer momento lo que vamos a hacer es crear una tecla para poder interactuar con diferentes objetos. Para eso podéis seleccionar aquí vuestro personaje, podéis hacerlo si le dais al Play, por ejemplo, y le dais al F8, podéis saliros a una vista con la cámara libre. Y si seleccionáis el personaje, pues luego podéis ir aquí arriba a la derecha y abrir su Blueprint, por así decirlo. Dentro del Blueprint, pues aquí tenemos un montonazo de cosas, pero lo que nos interesa en este caso es el tema de aquí abajo, de Jam Input, que es el nuevo sistema de inputs que tiene Unreal. Y entonces vamos a ver dónde tiene aquí declarado, pues para saltar, por ejemplo, que lo tiene con el espacio, para crear nosotros nuestro nuevo input, que se va a llamar Interact, para interactuar con objetos, para ponerle que sea la tecla E en este caso o la que queráis. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es clic derecho aquí y vamos a ir a GoToDefinition, que lo tenemos por aquí, para que nos lleve a específicamente el objeto en el que está creado, aquí. Y si le damos a la lupita, en lo que es el folder, nos lleva a nuestro proyecto donde está declarado, pues, estos inputs. Como veis, tenemos aquí dentro de ThirdPerson, Input, las acciones, y por ejemplo se llama IA Jump. Lo que voy a hacer es duplicarla con Control-D, y a esta le voy a llamar IA Interact. Ahí está. Perfecto. Como veis, si le hago doble clic, es importante que tenga aquí el Value Type AppBull, porque básicamente en este caso va a ser como una tecla que pulsamos una vez y ya estaría. En otros casos, si queremos mirar, etc., pues tienen valores diferentes, como veis aquí, con el axis, pues para mover el ratón izquierda-derecha y todo este tipo de cosas, y que de ese modo, pues, sepamos a veces de dónde queremos mirar con la cámara y todo ese tipo de cosas. Una vez que hayamos creado este Input Action, vamos a ir a la carpeta de arriba, y dentro de lo que es el Input Mapping Context, que tenemos por aquí, Context, pues lo vamos a abrir, y dentro de Mappings, pues vamos a añadir ese nuevo Input que nos hemos creado. Le daríamos al más, y aquí, en este apartado de None, pondríamos el de IA Interact, que es el que hemos creado, y para la tecla, pues aquí podéis ponerle la que queráis. En mi caso le voy a poner, pues simplemente, la tecla E del Keyboard, como podéis ver. En los casos del Jam, pues como veis tiene el Spacebar, y también lo tiene configurado, pues para mando. Si queréis poner aquí, pues para el mando, alguna tecla concreta, pues podéis hacerlo, pues perfectamente, sin ningún problema. Una vez que hayamos hecho eso, ya tenemos lo que es el Input de Interactuar de nuestro jugador. Entonces, lo que podemos hacer es irnos otra vez a nuestro jugador, que creo que lo he cerrado, sí. Vamos a irnos al Blueprint, vale, seleccionándolo, y aquí, dentro de lo que es el Blueprint, lo voy a anclar aquí arriba, pues al igual que se saca aquí el Enchance Tipo para el salto, vamos a sacarlo para Interact. Entonces podemos directamente, bueno, voy a hacer el pause, clic derecho, y buscamos Interact. Y de esta manera, como veis, os sale directamente lo que es el evento, en este caso, de IA Interact. Y esto ya está definido con que funcione con la tecla E, básicamente. Si yo, por ejemplo, en el Startup, le pongo aquí un Print, un Print String de Hello, por ejemplo, y compilo, aquí arriba a la izquierda y guardo, cuando vaya a mi mapa, si yo le traigo a la tecla E, como veis arriba a la izquierda, empieza a salir Hello, 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 Hello todo el rato, porque básicamente está detectando que estoy pulsando la tecla E, y eso nos servirá para interactuar con los diferentes objetos. Ahora, una vez que ya hemos creado todo el sistema de Input, pues vamos a pasar a crear el Blueprint para los objetos con los que queramos interactuar. En este caso va a ser un Blueprint de una puerta. Entonces nos vamos a ir a nuestro third Person Map, y aquí en Content, vamos a hacer clic derecho, y vamos a hacer el New Folder, que vamos a llamar Blueprints. Ahí está. Perfecto. Una vez que hemos creado esa carpeta, aquí dentro, vamos a hacer clic derecho, y vamos a crear un Blueprint Class de tipo Actor. ¿Vale? Simplemente. Que le vamos a llamar VP barra baja Door. VP de Blueprint, y ya pues luego el nombre que queramos de ese objeto concretamente. Si damos doble clic, podemos abrirlo. Como vemos, está vacío, no tenemos aquí nada desde un primer momento. De hecho, tengo aquí esto colapsado y todo, hacia la derecha. Pues aquí ya añadiríamos el caso, el objeto que nosotros queramos. En mi caso, pues simplemente le diseño aquí al Add, y vamos a añadir un Static Mesh. Como veis, me sale aquí, Static Mesh, y ya buscaríamos en el apartado de aquí de la derecha, el Mesh que queremos utilizar. Si habéis utilizado la plantilla de tercera persona, primera persona, etc., creo que tienen una puerta en lo que es el contenido. Por lo tanto, podéis buscar aquí directamente Door, y como veis, pues nos sale por aquí. Si no, pues a lo mejor podéis tener vosotros algún objeto que os haya bajado de Internet, etc., que podéis poner, o bajaros alguna puerta y demás. Pero bueno, en este caso, pues la tenemos por aquí. Una cosa importante a tener en cuenta es que esta puerta seguramente desde un primer momento no tenga colisión. Aunque yo crea aquí esta puerta y la añada, me tengo que ir a lo que es el Static Mesh como tal, en este apartado, y ir a colisión, y añadirle una Box Simple Collision, como veis, que ya se crea. Este marquito azul alrededor, marquito verde que diga, madre mía. Lo dejo del tónico. Y entonces, pues, de este modo, le hemos añadido esa colisión. Esto es importante. Entonces le vamos a guardar, y pues sabiendo eso, ya tenemos esa colisión. Otra cosilla que tenemos que tener en cuenta, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es interactuar con este objeto cuando nuestro jugador esté en la línea de visión, por así decirlo. Por ejemplo, estoy mirando a la puerta, y estoy dentro de un rango de interacción. En este caso, ahora mismo, no tenemos un rango de interacción marcado, así que vamos a creárselo. Para eso vamos a hacer un Add, Box Collision, aquí está, y esta caja de colisión va a ser la encargada de definir si estamos en el rango de interacción de esta puerta. Vamos a poder hacerla más grande, así, ajustando la escala. Por ejemplo, si queréis tener un poco más de cuidado, pues podéis ir a las diferentes vistas, a la de Top, a ver, va a que lo cuadre, a la de Left, por ejemplo, para que quede cuadrado en su sitio. Y ahí, pues más o menos, es un rango gigante. Si queréis reducir esto, pues sin problema, lo bajamos, por ejemplo, a 3 o algo del estilo. Y básicamente, lo importante es que si el jugador está dentro de este rango, por ejemplo, pues que podamos abrir la puerta. Esto ya, pues podemos ajustarlo un poco más o un poco menos. Después veremos qué es, si nos cuadra o no, en este sentido. Perfecto, podemos compilar, y guardar. Vale, una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar a nuestro jugador y que lance un rayo, básicamente, a donde está mirando para saber si estamos mirando a ese objeto. Porque imaginaos que estoy yo dentro de esta caja, ¿vale? De interacción, pero estoy mirando hacia allá. Claramente, no tendría por qué abrir la puerta porque no estoy mirándola directamente. Entonces, vamos a tener que gestionar eso. Para ello, nos vamos a ir a nuestro blueprint del personaje, aquí, BP Third Person Character, y vamos a empezar a añadir unas cositas. Teniendo en cuenta el input de Interact, podemos quitar aquí con el Alt, por ejemplo, si seleccionáis, se quita directamente cablecito. Pues lo que vamos a hacer es, clic derecho, y vamos a sacar un Line Trace By Channel. Esto que básicamente es una, por así decirlo, una línea que va a salir en una dirección cuando interactuemos con la tecla E. De este modo, tenemos un debug, una visualización de ese rayito para saber si estamos mirando o no al objeto. ¿De dónde vamos a sacar el rayo? Por aquí tenemos una posición de inicio para sacar ese rayo. Pues básicamente vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer Get Actor Location para conseguir la localización de nuestro jugador. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos nuestro jugador es importante la perspectiva de la cámara porque a lo mejor si yo me voy aquí o sea, mi jugador está mirando a esa posición pero mi cámara, por ejemplo, está mirando hacia atrás. Entonces no tendría sentido tampoco que pudiese abrir la puerta si el jugador no está mirando y la cámara también está mirando a ese objeto concreto. Por tanto, es importante que el rayo se lance desde esa perspectiva. Entonces lo que vamos a hacer es sacar un follow camera aquí está que la tiene pues aquí directamente el jugador y después vamos a pillar el Get Forward Vector porque va a ser el vector que sale directo hacia delante de la cámara, hasta de a dónde está mirando la cámara. Luego tenemos que multiplicarlo básicamente vamos a hacer aquí un multiply por un valor altillo pues por ejemplo 350 para que el rango de interacción sea larguillo en este caso porque si lo pongo esto a uno pues a lo mejor sí que estoy dentro del rango de interacción de la puerta pero como el rayo se lanza tan poco o sea tan pequeñito pues no puedo interactuar con ella. Y a lo que es el Get After Location le vamos a sumar con el más aquí pues el vector que hemos multiplicado de la cámara y ya esto se lo ponemos en este caso es Alend y la posición de nuestro jugador del principio pues es el Start y esto lo ponemos en el Started. ¿Vale? Básicamente estamos sacando un rayito desde la posición de nuestra cámara y desde la vista del jugador para saber si estamos delante de la puerta y podemos interactuar con ella. Luego aquí el rayo este va a colisionar con algo y va a sacar con qué ha colisionado entonces lo que vamos a hacer aquí es clic derecho bueno creo que se puede sacar directamente Break Kill Result aquí a ver Multi Line Trace by Channel vale Multi Line me he equivocado es Line Trace he sacado el Multi que ahí saca varias entonces en este caso es el Line Trace by Channel este de aquí vale esto fuera ahí está vale aquí el End y el Actor Location ahí perfecto ahora sí es que me sacaba un Array era como colisionar con varios objetos a la vez pero solo queremos comprobar si hemos colisionado con la puerta y no con cosas más atrás etc entonces aquí tenemos el Out Hit y aquí pues lo que puedo hacer es sacar esto y sacar la información de Break Hit Result y si expando esto básicamente el rayo que se lanza desde la perspectiva del jugador y de la cámara vamos a comprobar si va a ser con nuestro objeto interactuable con nuestra puerta entonces para eso sacamos la información del Hit del rayo el Hit Actor que es con lo que hemos colisionado tenemos que hacer un casteo para saber si es la puerta entonces hacemos un Cast to DoorBP en este caso sacamos el rayito de aquí arriba y ya estaría de este modo lo que estamos haciendo es básicamente vamos a nuestro jugador le doy al Play cada vez que le de a la E esperar me falta algo para configurar vale tenemos que hacer que se vea la visibilidad del rayo aquí en Draw the Book Type vamos a ponerle forDuration y compilamos ahora volvemos ahora cuando le de a la E como veis se está lanzando un rayo ¿de dónde se está lanzando el rayo? pues desde mi jugador en este caso desde el centro del jugador bueno desde desde sí desde el centro un poco del jugador y un poco desde la vista de la cámara como veis en este caso como la vista de la cámara estoy mirando hacia atrás el rayo se lancia hacia esa posición entonces de esta manera este rayo va a ser si cuando colisione con la puerta vamos a saber si estamos interactuando con ella o no estando dentro de su rango para eso podemos añadir directamente ya la puerta a nuestro mapa por tanto el blueprint que tenemos aquí del bipidor lo podemos arrastrar ahí estaría y se le doy al Play pues como veis puedo colisionar con ella pero ahora mismo pues no se está abriendo en ningún momento una cosa que está surgiendo aquí es que cuando yo lanzo el rayo como veis se me pone en verde porque está colisionando pues con con este objeto básicamente pero bueno ahora veremos como hacer que la puerta se abra y se cierre cuando estemos dentro de su rango dentro de lo que es nuestro jugador como vemos ya tenemos todo esto y lo que nos faltaría después es pues llamar un método dentro del propio blueprint de la puerta para poder abrirla que es lo que vamos a crear ahora entonces para eso vamos a ir a nuestro blueprint de la puerta aquí está y vamos a ir al event graph dentro del event graph vamos a crear un evento vale vamos a crear un nuevo evento con clic derecho custom event que vamos a llamar interact y este evento es el que se va a llamar cuando nosotros estemos dentro del rango de la puerta y la estemos mirando básicamente y lo que vamos a hacer aquí es un gate el gate básicamente se va a encargar de definir ahora con unos con los eventos de begin overlap y en overlap si nosotros estamos mirando a la puerta que vendría desde el evento este porque básicamente lo tenemos en el jugador le damos a la tecla e lanzamos un rayo comprobamos si es la puerta y ahora pues lo que vamos a hacer es como el blooping es el de pipidor podemos llamar directamente al evento de interact aquí estaría entonces básicamente estamos delante de la puerta podemos interactuar con ella llamamos al evento y dentro de nuestro blooping delador pues simplemente tenemos que saber si estamos dentro del área de aquí dentro tenemos que saber si estamos dentro de este área de interacción porque no solo nos vale que estemos interactuando con la puerta y la estemos viendo porque a lo mejor imagina que rayos yo lo lanzo larguísimo ahora mismo de 350 pero imagina que lo lanzo de 500 y pudiese darle a la puerta desde aquí pues no tendría sentido que podáis abrirla porque no estoy dentro de su rango de interacción dentro de lo que es su cuadradito entonces eso es lo que vamos a hacer para ello pues simplemente podéis seleccionar el box que tenemos aquí y abajo a la derecha pues nos salen los diferentes eventos tenemos que sacar el component benkeen overlap en este caso que es cuando estemos dentro del rango hemos entrado dentro de esta box y también necesitamos sacar el evento de en overlap para saber si hemos salido de esa caja importante en other actor hacer casteo a nuestro jugador cast to third person en este caso ahí está y también pues lo mismo para lo que es cuando salgamos del rango de interacción básicamente esto nos sirve para estamos interactuando con la puerta porque la estamos mirando estamos dentro del rango de interacción pues abrimos la puerta la gate esto es bueno esto es algo es un nodo dentro de Unreal que se encarga esto de si se cumple la condición que tenemos aquí en el open pues podría abrirse y podremos pasar por el flujo pero si por ejemplo he salido de la caja pues se cierra el flujo ¿vale? y no podría pues pasar aquí a la derecha en el caso que se cumpla que estoy dentro del rango de interacción y estoy mirando a la puerta pues podemos sacar aquí un print guapo aquí rapidito que diga pues por ejemplo abrimos la puerta ahí estaría y si compilo y vuelvo aquí a Unreal cuando esté dentro de este área y le doy como veis a la E se me pone arriba a la izquierda abrimos la puerta ¿qué pasa si yo estoy mirando a otra posición? por ejemplo estoy mirando para allá y le doy a la E como veis no sale ese debug hasta que él no esté mirando pues a la puerta concretamente y desde ese punto pues también interactúo etcétera pero como estoy fuera del rango pues no puedo abrir la puerta y ahora lo único que faltaría en este caso pues es pues eso definitivamente abrir la puerta rotarla en este caso en lo que es el eje Z como veis aquí pues un poquito para que se dé cuenta para que podamos abrirla básicamente para eso lo que tenemos que comprobar es primero si está abierta o cerrada por tanto vamos a crear una booleana aquí abajo a la izquierda que vamos a llamar door is open ahí está y vamos a sacarlo vamos a hacer un get y lo primero que vamos a hacer es sacar un branch ¿vale? buscamos aquí branch esto lo vamos a poner abrimos o cerramos la puerta por tener un debug ahí está y aquí si la puerta desde un primer momento si yo compilo door is open es false ¿vale? no está aquí seteada la booleana pues lo que vamos a hacer es set relative rotation ahí está set relative rotation vale pero tengo que pillar el static mesh ¿vale? voy a sacar el static mesh porque es la puerta en sí y aquí sí voy a hacerle el set relative rotation ahí está en el false básicamente aquí queremos abrir la puerta porque todavía no está abierta por tanto aquí le puedo poner en la z un valor de 100 o algo así y aquí ya setearía la variable a que ya está abierta la puerta entonces tenemos que poner esto a true entonces con alt si saco la variable puedo setearla directamente o si la sacáis y le dais a set podéis hacer lo mismo y en este caso pues digamos que la puerta ya está abierta pero en el caso de que la puerta está abierta vamos a copiar esto tal cual y lo que vamos a hacer es cerrarla por tanto para cerrarla pues le ponemos la rotación en z en cero y aquí pues le ponemos que está pues que no está abierta básicamente y de este modo pues ya podremos cambiarle la rotación a la puerta y abrirla y cerrarla si yo vengo aquí y estoy en el rango de interacción y estoy mirando la puerta cuando le doy a la e como veis se me abre la puerta y puedo pasar tranquilamente si por ejemplo estoy por aquí fuera y le voy dando la e como veis no pasa nada pues no puedo interactuar con ella pero en el momento que vuelva a estar a rango y le vuelvo a dar a la e pues como veis se cierra la puerta y puedo abrir y cerrarla todo el rato y en este caso porque es una puerta o porque estamos en tercera persona si yo por ejemplo me vengo a primera persona ¿vale? pongo aquí la cámara y la pongo más en esta posición como si fuese a primera persona como veis ya veréis como va a funcionar como veis estoy aquí primera persona me acerco a mi puerta le doy a la e y como veis se abre perfectamente sin ningún tipo de problema y cuando esté otra vez a rango pues la puedo cerrar ¿veis? abierta, cerrada abierta, cerrada abierta, cerrada y esto en este caso porque es una puerta pero como ya digo podréis interactuar con cualquier objeto y hacer un poco lo que necesitéis en este caso pues la hemos rotado a lo mejor queréis que desaparezca el objeto por tanto aquí podéis ponerle un destroy o algo del estilo eso ya depende pues como queráis utilizar pues lo que hemos hecho en este vídeo así que pues nada espero que os haya gustado que le deis ahí un tremendo lecazo y nos vemos en los siguientes venga a seguir andando al caño y nos vemos en los siguientes y nos vemos en los siguientes